Y el volcán Popocatépetl sigue dando de qué hablar. El día de ayer se registraron más exhalaciones, también se presentó caída de ceniza, así es que las autoridades recomiendan tener precaución, estar atento a los comunicados oficiales, porque la caída de ceniza se dio en Huejotzingo, Huejotzingo, Juan C. Bonilla y otras comunidades del estado de Puebla. En caso de presentarse caída de ceniza, en el lugar donde caiga, evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y cubrir los depósitos de agua.